Si eres nuevo utilizando el sistema operativo macOS Sonoma o simplemente necesitas crear un nuevo usuario en tu ordenador, en este vídeo te mostramos cómo hacerlo paso a paso. ¿Qué ventajas te aporta? Al crear cuentas de usuario distintas, por un lado, te aseguras de que la información personal que tienes almacenada en tu espacio de trabajo no sea accesible por el resto de los usuarios y, por otro, limitas los permisos y funciones a cada usuario en función del uso que vayan a hacer del ordenador. De esta forma, en caso de virus u otra amenaza, el impacto puede estar más limitado. ¿Cómo crear un usuario? Sigue estos pasos. Desde el escritorio, haz clic en el icono de la manzana situado en la esquina superior izquierda de la pantalla. En el menú que se despliega, selecciona Ajustes del sistema. Busca la opción Usuarios y grupos y accede a ella. Después, pulsa sobre el botón Añadir usuario. Te solicitará la contraseña del administrador del equipo. A continuación, selecciona el tipo de cuenta que deseas crear. Podrás elegir entre estándar, administrador o solo compartir. Rellena los campos requeridos. Te recomendamos agregar una pista para usar en caso de que se te olvide la contraseña. Una vez finalizado el proceso, puedes cambiar la imagen de usuario pulsando sobre el icono que se muestra a la izquierda del nombre. Además, si pulsas sobre el botón de información, podrás modificar algunos campos, permitir a este usuario ser administrador o eliminar la cuenta de usuario. ¿Cómo cambio entre usuarios? Si los pasos anteriores han ido correctamente, se habrá creado el nuevo usuario y estará listo para ser utilizado. Ten en cuenta que la primera vez que se inicia sesión con un nuevo usuario, deberás realizar una breve configuración inicial para poder utilizarlo. Ahora que sabes crear un nuevo usuario en macOS Sonoma, cuando compartas tu ordenador podrás asegurar la privacidad y seguridad de tus datos y estar más prevenido ante cualquier amenaza. Si quieres saber más sobre configuraciones de seguridad, no dudes en consultar nuestra web.